Frente a una gran multitud en el distrito de Puente Piedra, el candidato a la presidencia por Perú Libre, Pedro Castillo, presentó a su equipo técnico. Nuevas figuras se unen a la lista que adelantó el sábado 15 de mayo en la victoria. Entre ellas, Julián Palacín, Rolando Paukar, Andrés Alencastre, Ricardo López Rizzo, Anaí Durant y Modesto Montoya, entre otros. Castillo destacó que los integrantes de su equipo técnico están plenamente identificados con el plan de gobierno. Deponiendo todo sacrificio para estar al día de hoy acá. Apero al sacrificio de ellos, sin intereses económicos. Son coordinadores de los equipos en cada uno de los sectores. Acá no estamos designando ministros porque no se trata de la repartija. Esto es un plan, este es un grupo, un equipo verdadero, para que escuche primero al pueblo y también reciba a otras personalidades para sacar adelante esta patria. En otro momento, el candidato agradeció a los peruanos su apoyo en las urnas el pasado 11 de abril, con lo cual además se consiguió la elección de 37 congresistas de Perú Libre. Por ese gesto, producto de su voto, producto de su práctica democrática, hoy tenemos a estos hombres elegidos por ustedes, llevarán la voz del pueblo peruano, de los últimos rincones de la patria. Y acá públicamente reitero que los elegidos por el pueblo, antes de todo, tendrán que pensar y actuar y trabajar por el pueblo. Tendrán que asumir una responsabilidad por el pueblo, asumir lo que el pueblo emana, lo que el pueblo exige. Bases distritales de Perú Libre de toda Lima Metropolitana estuvieron en el estadio deportivo El Dorado de Puente Piedra para la presentación de este equipo técnico, que también contó con la participación de números artísticos.